Pero me gustaría hacer una pequeña reflexión teniendo en cuenta el día de la fecha, 25 de mayo. Yo me pregunto, ¿cómo nos reencontramos los argentinos un 25 de mayo? Se puede hacer de manera superficial, un feriado, descansamos, lo cual está muy bien, pero ¿qué tal si hiciéramos un esfuerzo por aproximarnos a los hombres de mayo? A lo que pensaban, eran hombres de carne y hueso, como los actuales, dirigentes que tenían ideas, ideas vinculadas al progreso, a la libertad, eran hombres de coraje, de mucho coraje, porque si les salía mal esto podrían haber sido fusilados cada uno de ellos. Y además, en su gran mayoría, casi todos, le diría yo, fueron hombres decentes de vidas ejemplares. Piensen ustedes en Castelli, Emanuel Belgrano, que tenían un enorme respeto por la cosa pública y los dineros públicos. Por eso digo, el 25 de mayo tiene que ser una oportunidad para intentar, si queremos, reflejarnos en ese espejo y preguntarnos, sociedad y dirigentes, ¿hemos estado a la altura de los sueños que tuvieron un 25 de mayo de 1810? Entonces, reflexionemos sobre esto y repensemos lo que debe ser una fecha patria.